Sin tener dominio sobre el tiempo, nadie puede determinar la naturaleza de su destino en sus vidas. Entonces la única forma en que puedes hacerte cargo del tiempo es dominando tus energías. ¿Cómo funcionan? Si estás funcionando como un motor a vapor, es mucho tiempo. Si estás funcionando como un motor de jet, ¡boom! Y alguien que se ha hecho cargo del tiempo, para él, todo el universo, es una dulzura de compasión. Una vez que viniste aquí como un ser humano, la vida se complicó un poco. Si hubieras venido aquí como cualquier otra criatura en este planeta, estómago lleno, vida resuelta. Una vez que viniste aquí como un ser humano, estómago vacío, solo un problema. Estómago lleno, cien problemas. Entonces lo que llamamos vida, aquí, es solo una cierta combinación de tiempo y energía. Esta combinación de tiempo y energía, desafortunadamente, la mayoría de la gente nunca aprende a manejarla sin problemas, ni maravillosamente. Complicación tras complicación. Todo es un problema. Si eres un bebé, tienes problemas de pañales. Si te vuelves adolescente, tienes problemas de hormonas. Si llegas a la mediana edad, hay una crisis. La vejez es horrible. Cada fase de la vida, la gente la está viendo como una especie de problema. Por supuesto, la muerte es un problema grave. Así que esta combinación de tiempo y energía, debemos entender la naturaleza de lo que estamos manejando. El tiempo, por su propia naturaleza, es tal. Haces algo rueda, si no haces algo rueda, no tienes que empujarlo, es lo que digo. ¿Hola? Mientras estás sentado aquí, está rodando. Estás haciendo muchas cosas, se va rodando, no haces nada, rueda y se va. Estás despierto, rueda y se va. Estás dormido, rueda y se va. Pero sin tener dominio sobre el tiempo, nadie puede determinar la naturaleza de su destino. En sus vidas. ¿Cómo agarrar el tiempo? La gente está hablando de manejo del tiempo. ¿Alguna vez has manejado el tiempo? Mientras estás sentado aquí, se está yendo. Y lo que se está yendo no es un reloj. Lo que se está yendo es nuestra vida misma. ¿Hola? Desde que entré, estás dos minutos más cerca de la tumba. Sí, lo estás. Yo también. Esta es la naturaleza del tiempo. Lo que sea que hagas, no hagas, haz lo que quieras, pero no puedes hacer que ruede hacia atrás, solamente rueda hacia adelante. Es solo que, si eres feliz, parece irse muy rápido. Si eres miserable, pasa muy despacio para ti. ¿Has notado esto? ¿Has notado esto? En un día en particular estás muy feliz. 24 horas, chip. Ahora estás deprimido. 24 horas se sienten como un neón para ti. ¿Sí o no? Entonces, solo las personas miserables tienen una larga vida. Si eres una persona alegre, es una vida breve. Si eres una persona estática, es solo un momento. Puf, se ha ido antes de que sepas lo que está pasando. La vida se ha ido tan rápido que incluso mi cuerpo no se ha dado cuenta que el tiempo ha pasado. Y todavía yo no me he dado cuenta que el tiempo ha pasado. Este es el triguésimo año de Isha. El triguésimo aniversario de la Fundación Isha. Y no lo puedo creer, 30 años se sienten como tres días en mi experiencia. Y en estos tres días o 30 años, mi agenda es a Singapur. Son vacaciones para mí. Solo vengo a jugar golf y... De lo contrario, mi agenda es una locura, ¿de acuerdo? Todos los días, 20 horas mínimo, estamos activos. Nunca he... Nunca he perdido un solo avión hasta ahora. En un día, a veces he estado en seis aeropuertos. Pero nunca he perdido un avión. Nunca he faltado a una cita. Nunca he llegado tarde a una cita en 30 años. Pero no manejo el tiempo, me manejo a mí mismo. El tiempo, ¿cómo manejarlo? Es una cosa demasiado grande para manejarla, no está en tus manos. Te guste o no, se está yendo, ¿no es así? Sí. Si te sientas aquí, se está yendo. Si saltas por ahí, se irá. Haz lo que quieras, se irá. ¿No es así? Pero lo que puedes hacer contigo mismo, eso lo puedes manejar. No hay nada que hacer con el tiempo. Entonces, automanejo. No manejo del tiempo. Hace apenas unos días, venía volando desde la India. Normalmente solían ser 13 horas y media, 14. Pero ahora hay algún problema que Pakistán no está permitiendo. Que los aviones vuelen sobre su espacio aéreo. Así que está tomando 16 horas. Porque conozco a todos los pilotos y yo mismo soy un piloto con licencia. Me dejan sentarme en la cabina del piloto y estoy interesado en lo que está sucediendo allí. Entonces estaba hablando con ellos y me dijeron, Sadhguru, yo dije 14 horas, no es así. Ellos dijeron, no, Sadhguru, 16 horas, es tan largo. Entonces les dije, miren, no me quejo. Porque hace apenas un siglo, si tenía que ir a Estados Unidos, era 60 días. 16 horas, no me quejo. Estoy bien. Me sentaré, me acostaré, leeré algo, haré algo, hablaré con ustedes. Pero no me quejo por 16 horas. ¿Cómo se convirtieron 60 días en 16 horas? Simplemente porque de un motor a vapor resoplante a un motor de jet. ¿Hola? De repente 60 días se convirtieron en 16 horas. Entonces la única forma en que puedes hacerte cargo del tiempo es dominando tus energías. ¿Cómo funcionan? Si estás funcionando como un motor a vapor, es mucho tiempo. Si estás funcionando como un motor de jet, ¡boom! Ahora mismo dicen que los chinos han desarrollado un avión en el que Beijing a Nueva York, puedes hacerlo en dos horas. Están diciendo que para 2028 lo tendrán listo comercialmente. Dos horas. Entonces, esto no es dominio del tiempo, pero, en consecuencia, sí es dominio del tiempo. Si lo que alguien hace en 10 años, tú puedes hacerlo en un año. Si ambos viven por 100 años en términos de impacto y profundidad de experiencia, tú vives por mil años. ¿Hola? Esa es la única forma en que puedes hacerte cargo del tiempo. Y alguien que se ha hecho cargo del tiempo, para él, todo el universo, es una dulzura de compasión. Así será su experiencia de la vida, una vez que se ha hecho cargo del tiempo. Y alguien que se ha hecho cargo del tiempo.